El gran misterio del circo protagonizado por Mickey y Minnie es el segundo episodio de la saga la aventura mágica de Mickey lanzado al mercado en 1994 para la Super Nintendo y la Sega Mega Drive. La gran novedad de este videojuego es la posibilidad de jugar con los dos personajes en simultáneo, Mickey y Minnie, quienes emprenden una aventura para averiguar por qué los personajes del circo han desaparecido. La saga se caracteriza por otorgar habilidades a los personajes dependiendo del traje que utilizan. En este videojuego, Mickey y Minnie pueden deshacerse de algunos enemigos con sus aspiradoras o escalar paredes verticales y columpiarse sobre unos bloques circulares con el traje de safari o saltar muy alto con el atuendo occidental que incluye un caballito y una pistola que dispara corchos. Sin lugar a dudas, una joya, la perfecta ocasión para inaugurar la tercera temporada de este canal. Un suscriptor del canal me pidió que por favor revise este cartucho. Se trata de la versión americana del juego. El suscriptor me indicó que el juego no iniciaba. Revisando el cartucho, pude ver que la etiqueta se encuentra algo desgastada. Además, parte de la carcasa se ha decolorado, teniendo un aspecto amarillento. No es el objetivo de este video, pero coméntame si te interesa que en otro episodio trate de recuperar el color original de la carcasa. Ahora inspeccionaré el interior del cartucho. Específicamente, me interesa ver el estado de la placa. Retiraré los dos tornillos empleando un destornillador GameBip de 3.8 milímetros. Lo primero que salta a la vista es la gran cantidad de suciedad en la parte interna de la carcasa. Me sorprende cómo pudo haberse acumulado tanto polvo. No hay duda que este ejemplar es original. El código del chip ROM coincide con el código de la etiqueta SNS-4C. La placa lleva grabado el logo de Nintendo y cuenta con el chip regional y los condensadores que usualmente se encuentran en estas tarjetas auténticas. ¡Rayos! ¿Qué ha pasado aquí? Viendo de cerca, se observan que múltiples pistas que conectan los pines a los componentes están dañadas. ¡Wow! Incluso este pin está incompleto. La parte posterior de la placa tiene las mismas falencias. Demasiadas pistas rotas. No entiendo cómo ha podido ocurrir esto. Utilizaré un multímetro para identificar la cantidad exacta de pistas rotas. Recuerden que el sonido de pitido indica una adecuada continuidad entre los puntos de medición. En el diagrama de la parte superior, marcaré de verde los pines con pistas sanas y con rojo los que tienen pistas fallando. Todas las pistas están descubiertas, por lo que incluso se puede revisar la continuidad sin necesidad de haberlas raspado. ¡Gracias! 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 En total identifique en mal estado 11 pistas en la partes frontal de la placa y 13 en la parte posterior una locura no se diga más y comencemos con la reparación utilizaré los hilos de cobre de este cable reciclado para pentear las pistas son hilos muy delgados de aproximadamente 0.2 milímetros de diámetro se puede observar que el tercer pin comenzando de la izquierda se conecta a una pista que pasa hacia el otro lado de la placa por este agujero finalmente la pista llega hasta uno de los terminales del chip regional específicamente el tercer superior iniciando desde la izquierda efectivamente la pista está dañada el pin no llega a tener contacto con este terminal del chip el procedimiento que seguiré es el siguiente primero rasparé los puntos donde irá soldado el cable luego los cubriré con estaño que es un metal ideal para este tipo de soldadura blanda coloco el cable y aplico calor para que el estaño fluya y quede soldado a estos puntos listo replicaré los mismos pasos en las demás pistas rotas en algunos casos las pistas no son rectas por lo que procuraré que el cable tome la forma deseada ha llegado el momento de reparar la conexión relacionada con el pin roto para esto utilizaré un pedazo de cinta de cobre adhesiva es un adecuado conductor y me permitirá rellenar el espacio incompleto del pin ah 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 Excelente, terminamos con la parte frontal, solo quedan 13 pistas más, seguiré los mismos pasos, raspar, cubrir con estaño, posicionar el cable y soldar, esta sección fue de mayor complejidad porque las pistas estaban muy pegadas, así que tuve que ser más cuidadoso para no estropear la reparación soldando pistas entre sí. Así quedó la reparación, espero que haya valido la pena, removeré con alcohol isopropílico los restos de flugs que utilicé para facilitar las soldaduras. Listo, probemos el juego, pero antes voy a darle un poco de cariño a la carcasa. No olvides apoyar al Autor Retro con tu like y suscripción, son muy importantes para poder continuar con el canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Excelente amigos! Esta gran joya ha sido revivida a pesar de todo. Siempre recomiendo sellar las preparaciones con máscara UV para reforzarlas tal como lo he hecho en anteriores videos. Eso ha sido todo en este episodio, dime en los comentarios que otras cosas te gustaría ver en este canal. ¡Hasta la próxima!